Entre parajes de exuberante naturaleza... ...e infinitos campos de olivar... ...la Comarca de las Villas se despliega ante el río Guadalquivir. Su cauce recorre el Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas... ...atravesando paisajes de una belleza única... ...y regalando experiencias al viajero. La sierra también da sabor a la gastronomía... ...acompañada siempre del aceite de oliva. Además, Villanueva e Iznatoraf... ...presentan al visitante un patrimonio cargado de historia... ...con iglesias que fueron castillos... ...y cascos antiguos que conservan la impronta árabe... ...un viaje a través de los siglos. El curso de un río Guadalquivir recién nacido... ...es el escenario en el que iniciamos esta ruta... ...el agua se abre paso entre los paisajes de la Sierra de las Villas... ...una de las zonas más vírgenes del Parque Natural... ...de Cazorla Segura y las Villas. En este discurrir, aprovechamos un remanso... ...las aguas se calman... ...y permiten esta primera toma de contacto con el paddle surf... ...una actividad con la que más adelante... ...descubriremos bonitos paisajes... ...ahora, lo importante es, no caerse de la tabla. El paddle surf... ...es una actividad que consiste en navegar de pie... ...con una tabla muy estable... ...y un remo, pues mucho más largo de lo normal. El ir de pie encima del agua... ...pues es muy agradable... ...porque es como caminar en ese río... ...entonces te permite acercarte a la orilla... ...puedes ver los pajarillos que hay por la vegetación... ...luego podemos ver realmente lo que es el lecho del río... ...donde podemos ver las truchas, las bogas... ...sobre todo cuando el caudal del río baja... ...el agua queda muy transparente... ...y se pueden ver, pues eso, la fauna que vive en el río... ...y bueno, disfrutas de ese entorno de una manera muy directa". A los pies de la Sierra de las Villas... ...Villanueva del Arzobispo se levanta... ...entre cerros cubiertos de olivares... ...un paseo por sus calles... ...es suficiente para encontrar un patrimonio inesperado... ...como la Iglesia de San Andrés del siglo XVI. Este robusto templo... ...fue edificado sobre una fortaleza medieval... ...todavía hoy se conservan... ...dos de las antiguas torres del castillo. Nos detenemos, ante la Iglesia de la Veracruz... ...del siglo XVII y estilo renacentista... ...y el convento de Dominicas de Santa Ana... ...construido en 1540. El casco antiguo... ...también muestra el pasado señorial de la ciudad... ...la calle Carrera recoge este legado... ...entre bonitas fachadas... ...llama la atención la del antiguo casino... ...en piedra de sillería... ...que fue construida a principios del siglo XX. Los pueblos de esta zona son bastante diferentes... ...ya que Indatoraz tiene un tipo de urbanismo... ...más peculiar, sus calles son muy estrechas... ...son árabes y Villanueva es totalmente distinto... ...las calles son más anchas... ...tiene un casco antiguo y una zona más moderna... ...son lugares donde antaño los árabes... ...hacían sus tratados comerciales... ...se ve prácticamente la evolución... ...hasta el día de hoy, ya que en el siglo XX... ...se construyen también la mayoría de las casas señoriales... ...lo que más le gusta a la gente... ...cuando viene a ver estos municipios... ...es que no se esperan... ...lo que realmente hay dentro de ellos... ...no se esperan las calles llenas de macetas... ...no se esperan el sabor andalusí... ...no se esperan esa paz que se respira". Durante la visita... ...hacemos una parada en el Parque de San Blas... ...aquí, el visitante puede contemplar... ...una colección de árboles centenarios... ...entre ellos... ...tejos, madroños y cedros... ...y junto al jardín... ...la Plaza de Toros de Villanueva del Arzobispo... ...del año 1928... ...y estilo neomudejar. Otra de las joyas de su patrimonio... ...es el Santuario de la Fuensanta... ...del siglo XIII y estilo románico. Entre las propuestas de la cocina de la zona... ...muy cerca del monumento... ...el viajero puede probar... ...una gastronomía... ...que sabe a sierra... ...y a aceite de oliva virgen extra. La sierra está a escasos 3 kilómetros de aquí... ...tenemos mucha influencia... ...de ese producto de la sierra. Podemos destacar el cordero... ...la perdiz... ...producto de río... ...como puede ser la trucha... ...también tenemos... ...cuando hay temporada de caza... ...intentamos utilizar mucho producto de caza... ...como puede ser ciervo... ...como puede ser gamo... ...el objetivo es sorprender a la gente... ...que sea una experiencia completamente... ...diferente... ...que prueben sabores... ...que posiblemente serían registros... ...que tenían en su cabeza de hace años... ...de comer de su madre o de su abuela... ...y que ahora lo vean encajado en un plato diferente... ...o que les despierte unas sensaciones diferentes". De nuevo, en plena sierra... ...el Guadalquivir nos servirá de guía... ...un río caudaloso... ...enmarcado entre una vegetación abundante... ...que permite a los viajeros más intrépidos... ...probar el rafting. Pues esta es la barca con la que vamos a bajar hoy ¿vale?... ...estos que veis por aquí... ...son vuestros cinturones de seguridad ¿vale?... ...en los que tenemos solamente uno... ...lo que vamos a hacer es... ...vente por aquí Juanpi... ...súbete... ...nos vamos a colocar en el lateral de la barca ¿vale?... ...y lo que vamos a hacer... ...vamos a meter el pie de dentro... ...en nuestro cinturón de seguridad... ...y el de fuera lo vamos a cruzar... ...ahora una vez que estamos así... ...échate para atrás... ...podemos confiar totalmente en nuestro cinturón de seguridad... ...mójate un poquito... ...que no pasa absolutamente nada ¿vale?... ...velocidad y adrenalina... ...en cada salto de agua... ...entre los rápidos del Alto Guadalquivir... ...además el recorrido está repleto de paradas... ...con las que... ...acercarse al patrimonio natural de la sierra... ...cuevas y arroyos... ...a los que no se podría acceder de otra forma... ...cuando el agua del río pierde su fuerza... ...volvemos a subirnos... ...a la tabla de paddlesurf... ...ya estamos preparados para navegar de pie... ...sobre aguas cristalinas... ...y dejarnos sorprender sin prisa por el paisaje... ...es toda una experiencia. Hacemos un descanso... ...en esta área recreativa... ...conocida como el Charco del Aceite... ...en el mismo cauce del río... ...este paraje de paredes rocosas y pinares... ...se refleja en el turquesa del agua. El viajero se siente privilegiado... ...ante la belleza pura de este entorno natural. Nuestra ruta avanza... ...por la comarca de las cuatro villas... ...en el horizonte se dibuja... ...Iznatoraf, inconfundible... ...encaramada a un cerro... ...a mil metros de altitud... ...la localidad custodia... ...el encuentro entre dos valles... ...el del Guadalquivir... ...y el del Guadalimar... ...encuentro también de culturas... ...en el pasado de Iznatoraf... ...la huella musulmana se deja ver... ...en el trazado de sus calles... ...y en los restos de la muralla... ...que protegía la antigua Medina... ...una herencia... ...que convive con monumentos... ...como la ermita de la Veracruz... ...y la Iglesia de la Asunción del siglo XVI... ...imponente y sobria... ...desde su campanario... ...se contempla... ...toda la comarca... ...en la Sierra de las Villas... ...encontramos... ...una serie de alojamientos rurales... ...como este antiguo refugio de montaña... ...en el entorno de la Cueva del Peinero... ...está colgado sobre la ladera... ...y se asoma... ...a un paisaje inmenso... ...casi sobrecogedor... ...la casa tiene alrededor... ...un circo montañoso... ...bastante pronunciado... ...donde podemos ver... ...las buitreras... ...podemos ver... ...un bosque... ...bastante frondoso... ...el río Aguazabas... ...de la Cueva del Peinero... ...está justo debajo de la casa... ...la gente que nos visita... ...lo que disfruta... ...es precisamente... ...la tranquilidad de la montaña... ...el ruido del agua... ...el frescor... ...que también da ese agua... ...hay que tener en cuenta... ...esta parte del parque... ...es la más virgen que hay... ...es la menos explotada... ...el viajero cuando viene... ...y ve este... ...este sitio... ...este lugar... ...la verdad se queda muy sorprendido. En busca de una panorámica... ...más amplia... ...con la que despedirnos de la sierra... ...esta ruta senderista... ...nos permite subir... ...unos cientos de metros... ...atravesando frondosos pinares. Es una ruta de dificultad media... ...en esta ruta... ...lo que vamos a poder observar... ...es el bosque mediterráneo... ...y... ...ahora mismo estamos... ...ajustos al lado... ...del barranco de la Porfiria... ...y también podemos observar... ...el arroyo que discurre... ...por el barranco de la Porfiria". El valle del Aguas Cebas... ...recoge las últimas luces de la tarde... ...la naturaleza... ...de nuevo... ...nos regala... ...su generosidad y su pureza... ...visitar la Sierra de las Villas... ...es dejarse atrapar... ...por la zona más virgen del Parque Natural... ...un viaje... ...por paisajes que sobrecogen... ...moldeados por un joven río Guadalquivir... ...que se abre paso hacia la Campiña... ...son escenarios... ...en los que el viajero puede elegir... ...tanto la emoción y la aventura en plena naturaleza... ...como la sensación de paz... ...y tranquilidad... ...que transmite... ...este paisaje. ...reco... Gracias.